Yo creo que era bien interesante, si dio algo interesante también se dio cuenta el público. Son principiantes adultos. Por eso aplausos. Un ejemplo para ustedes todos, que piensen, tal vez hay una personita que está aquí pensando que quería tocar, pero aún no. No, se puede tocar en cualquier edad y cualquier tiempo. Para música sí hay espacio. Quería decir que unos tocan un año, no más, unos medio año, los que escucharon hoy en la tercera parte, sí, pero se admiraron, sí. Vimos cómo empieza el proceso de los chiquitos con una notita y estos no pueden tocar. ¡Muestra! ¡Va! Por eso así, hay que pensar. Ya, entonces finaliza nuestro concierto, nuestra estrella de los artes, Andreita Almeida. Y Andrea Roca. Estudio número 5, Opus 10. ¡Gracias! 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 ¿There más otra canción? ¡Anima! ¡Anima! El bronce es hábito es hábito por eso acosentamos a las sorpresas para conciertos malineños está bien cada persona puede preparar algo ¿si? y como dije desde el principio que es nuestro concierto así, en la familia, en la casa. Entonces, si nadie quiere tocar, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias por escucharnos, por disfrutar, creo que. Bueno, tenemos todavía concierto en la Casa de la Música, es el domingo, a las 5, van a cantar coros, infancil, ¿sí? Y de Freddy Godoy, ¿sí? Por eso invitarlos, por favor, es un programa excelente, ya saben, el repertorio de coros de Freddy, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, nada más, ninguna novedad más. Gracias. Entonces, entonces, hasta otro concierto en el año 2010. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!